En la capital se realizó el primer circuito nacional de tres bandas absoluto 2019 con la participación de nueve provincias y casi 100 villaristas del país. Se van a realizar un total de tres circuitos en Quito, Río Bamba y la final que será en Guayaquil. Este torneo es clasificatorio para el campeonato panamericano que se realizará en Colombia en el mes de julio. En el circuito que se realizó en Quito, el ganador fue Pedro Reyes Prieto que sumó 60 puntos. En el segundo lugar se ubicó Juan Carlos del Salto con 45 unidades y el tercer lugar fue para Javier Terán con 30 puntos. Así es, este título pues si lo mantengo equivale un pasaje a los panamericanos a defender a mi país y bueno y hacerlo con la mejor altura para clasificar al mundial que es el objetivo de todo deportista. Los cuatro mejores villaristas representarán al país en los torneos internacionales. Se espera que para los Juegos Olímpicos de Francia en el 2024 el villar pueda ser considerado como un deporte olímpico. Bueno ojalá, eso sí sería un golpe muy importante para el villar. El crecimiento en afición ha crecido pero en competencia es muy poco en relación a los demás deportes por lo dispar que es el deporte del villar versus otros deportes olímpicos que tienen mucho más apoyo.